con un libro. Mirad, se trata de unos animalitos que podemos inflarlos un montón y se convierten en unos balones súper locos. A ver qué animalito tenemos. ¡Un humano! ¡No! ¡Mijaros, amigos! ¡Qué juguete más divertido! Tenemos un monito de la selva. Mirad qué colita. Además, parece también un juguetito antiestrés. Lleva un poco de aire. Vamos a estirar sus orejitas. Mirad, lleva una pavota que es para poder inflarlo como un verdadero balón de la jungla. Mirad, amigos, ya lo tenemos inflado. ¡Mirad cómo ha quedado! ¡Por qué inflado! ¡Mirad qué colozo! Gracias.